Música Directivos del Colegio San Francisco del municipio de Tuluá realizaron un bazar el cual tenía como fin generar una jornada de compartir entre toda la comunidad educativa. Un momento de esparcimiento, un momento de compartir en familia, de pasar un domingo y una tarde y un día agradable. Y segundo, recoger unos fondos para ayudar a la infraestructura y a la planta física del colegio. En este año específicamente queremos optimizar la sala de audiovisuales y de biblioteca. En este bazar los asistentes disfrutaron de una variedad de gastronomía, presentaciones artísticas y muchos juegos. Pues es muy chévere porque puedo compartir con mis compañeros y mi familia. Pues yo disfruté de la comida y estar escuchando a mis demás compañeros cantando. Todos los años es un encuentro para estar en familia y es lo mejor que puede haber hecho el colegio franciscano. No, pues para compartir en familia, pues recoger para las cosas del colegio. Bien, me gusta la comida que hacen y yo quiero jugar bingo con mi familia y todo eso. Bien, me gusta la comida que hacen y yo quiero jugar bingo con mi familia y todo eso. Muy agradable el compartir en familia, estamos muy contentos de estar acá. Durante 13 años, directivos de ese plantel educativo han realizado este bazar y con los fondos recaudados se han mejorado diferentes áreas de la institución. Con el bazar nosotros hemos logrado ampliar la sala de sistemas, hemos logrado dotar algunos salones de televisores, de estos televisores inteligentes. Igualmente, la parte de administración también hemos ayudado con los computadores para implementos deportivos. Es decir, frente a aquellas necesidades que la institución lo va ameritando, ¿no? Pero básicamente tiene siempre un objetivo como este año, que es el Salón de Audiovisuales y Biblioteca. Más de mil personas, tanto niños como adultos, se unieron a este bazar con el fin de recaudar fondos para la adecuación del Colegio San Francisco. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.